Hoy es nuestro día y hay que pasarlo bien. Espero que estéis disfrutando de las fiestas tanto como nosotros. Nos quedan varios días de ilusión. Así que aprovechadlo bien con vuestros amigos y familia. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Górate Miguel! ¡Viva! 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 ¡Górate Miguel! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ¡Qué bonito! ... A San Miguel pedimos por ser nuestro patrón, nos críen en el cierre dándonos su bendición. Un aplauso muy fuerte, la corporación, y la corporación, y la corporación. Un aplauso muy fuerte, 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 la corporación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!